Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Jarroa.com, en este caso vamos a hacer sonidos en Android y bueno, básicamente lo que voy a explicaros es un poco como hice esta aplicación, que de paso aprovecho para publicitarla un poco, que son las frases de Carrusel Deportivo en versión free, en versión de pago, que es la misma pero sin publicidad. Y bueno, son de este tipo de aplicaciones que le das un botón y suena un sonido, frases célebres de no sé quién y tal. Pues bueno, esto es un poco lo que yo he hecho y lo que voy a enseñaros a ver cómo se hace y cómo se reproduce. Es decir, más o menos aplicación de este tipo, de que le das al botoncito y bueno, pues sale una frase de este estilo. Así que bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser abrir el Android Studio. Yo ya me he creado un proyecto, esto ya lo hemos visto en tutoriales pasados, lo podéis ver en nuestra web. Y lo único que he añadido en la carpeta res, he añadido una nueva carpeta que es la carpeta raw, que contiene el fichero mp3 que es el que vamos a reproducir. Bueno, el layout que vamos a utilizar va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a poner un botón. A ver si esto carga. Bueno, vamos a quitar el texto este o este y bueno, ponemos un botón que vamos a ver, le vamos a llamar con el identificador botón sonido. Vale, y bueno, pues vamos a decir que esto ocupe todo, ¿no? Y el gravity... Bueno, lo vamos a dejar así porque tampoco es la finalidad de este tutorial explicar las interfaces, ¿no? Bueno, vamos a ver el texto, el texto, el texto... Vamos a poner reproducir sonido. Bueno, este va a ser simplemente la ley interfaz que vamos a tener, muy simple y muy sencilla. Nos vamos al fichero. Y bueno, he de decir que... Bueno, esto lo vamos a quitar. He de decir que existen dos librerías para reproducir sonidos. Una es la Pulse Sound, que es una librería que permite jugar con los sonidos, es decir, reproducirlo más rápido, balancear el sonido, subir y bajar el volumen. El problema que tiene esa librería es que no permite reproducir ficheros de más de ciento y pico, en torno a ciencas, no recuerdo exactamente. Y luego está la librería Media Player, que es la que vamos a utilizar aquí, que permite reproducir ficheros de cualquier dimensión y de ficheros de audio de media hora, 50 minutos, 50 minutos, lo que queramos. Entonces, bueno, vamos a crearnos una instancia de esta librería, de un objeto de esta clase, que la vamos a llamar MT. Y bueno, vamos a crearnos el botón, el botón, ahora es un botón sonido. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a llamar al instancia del botón, el botón sonido es el botón, que va a ser el sklr.id.botonsonido. ¿Vale? Y bueno, simplemente, pues lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos el botón sonido, pues que se reproduzca el sonido. New, a ver, new, new.oncludeListener, ¿vale? Nos crea un método y bueno, simplemente haciendo esta llamada, mp, que es el objeto de la clase Media Player, va a ser igual a mediaplayer.create, el activity en el que estamos, mainactivity.biz y el fichero que queremos reproducir, que va a ser el start en el r, punto, la carpeta draw, y va a ser la frase esta de Pedro. Y vamos a decirle mp.start, que va a ser que cuando le demos al botón, pues el fichero este de Pedro, pues se reproduzca. Podemos controlar estos ficheros, pues con el mp.stop o con el mp.pause o demás. Hay varios métodos para controlar los sonidos. Así que, bueno, ahora simplemente, si no he hecho nada mal, vamos a ejecutar este programita que hemos hecho y bueno, vamos a ver que se nos reproduce el sonido este típico de Carrosel Deportivo de Pedro. Bueno, ahora, pues elegimos el emulador, el que tenemos abierto, si no podemos elegir otro emulador. Aquí nos dirá si hay algún error, nos lo dirá. Por ahora parece que no. Bueno, ahora vemos como ya se nos ha abierto la aplicación. Le damos a reproducir sonido y nos reproduce el sonido del fichero que tenemos. Así que, bueno, esto ha sido este sencillo videotutorial y espero que os sirva y que hagáis este tipo de aplicaciones chorras que, bueno, la verdad que son bastante graciosas en algunos casos. Así que, bueno, esto ha sido todo y hasta otra. Gracias.